El formato de divulgación científica podría ser más eficiente en ese sentido Sí, es como que, bueno, siento que para la gente que no, o sea, que quiere saber ciencia Pero que no está realmente metida en la ciencia Es bueno que hagas como sketch pequeños, que les expliques fácilmente Y sí lo he pensado, la verdad, sí lo he pensado Pero pues también toma tiempo que quiera uno, ¿no? Sí, madre, madre O sea, a veces parecía fácil como divulgar ciencia Pero tienes que hacerlo entendible para los demás O sea, atractivo y entendible para generar como ese impacto que realmente representa la divulgación Y es como que lo difícil, ¿sabes? O sea, ¿cómo les explicas a alguien que es un agujero negro? Que es el absoluto El absoluto Con palitas y eso para que la gente diga, ah, está padre No únicamente para que le entiendes, sino para que diga, ah, está padre La maestra en los comentarios Eso me parece un paréntesis Eso me parece un paréntesis, eso no es valor absoluto me va a decir, no, no, no No, de hecho sí les pasaba todo lo que hacían mis maestros Pero ya no lo voy a hacer, ¿por qué? Todos los videos O sea, todo lo que yo hacía, se los pasaba a mis profesores Eso era como lo mismo, esto sino los grupos de Whatsapp Y estaban los profesores en los grupos de Whatsapp Y pues lo veían ¿Y qué te decían? O sea, me felicitaban, pero luego si no sacaba un 100 en su examen Era como de que No, fíjate que ahorita Era como de que tú no estudias nunca jamás en tu vida Tú haces TikTok Y tú, pero aquí Aquí dice Están buscando, están buscando Están buscando gente Están buscando influencers Ajá, yo estoy haciendo las cosas que me pide en mi escuela Mi alma mater Ajá, la gente está cerra eso Que tengas que limitarte en cierto aspecto De publicar cosas Por no sentir que te están juzgando Exacto O sea, al principio O sea, si era como que me valía Y todo eso, si compartía todo lo que hacía Pero después obviamente por cosas externas Ahorita en la pandemia La situación online es súper difícil A veces como que sacar los 100 perfectos Como que tener la clase a la perfección Y menos si los maestros Pues realmente no están como adaptados a esa situación Ajá Entonces es como que muy difícil O adaptados Ajá, es muy difícil O adaptados Es muy difícil cuando tú quieres como que divulgar ciencia Entonces Haces tu contenido Y te dedicas como El tiempo que a lo mejor le dedicabas tú A salir a un café Ajá En pandemia Le dedicas a grabar un video Y luego lo compartes Pero no sacas 100 en su examen Es como que Y luego ven lo que haces Te juzgan Y te O sea, juzgan como si tú te dedicaras todo el día A redes sociales Ajá, porque O sea, no hay necesidad Que precisamente es lo que decías Pues que ahorita Es lo que estaba comentando Está complicado Porque dicen Ajá, pues ahora no tienen nada O sea Bueno, están en su casa todos los días Pues trabajen O sea Ocupense Ocho horas Ocupense Ajá Aprovechen su tiempo Este es el momento para que Empiecen a aprender muchas cosas nuevas Que les van a servir para su carrera Y es como Oye, ¿en qué momento voy a respirar? Exacto, exacto Sí, era como No sé O sea, se supone que esa era como La manera Recreativa que tenía yo En toda esta cuarentena Como que hacer contenido digital Y todo eso Sí Y ya de repente En la universidad Fue como que Luego, luego te juzgan, ¿no? Si haces contenido digital Pero no sacas El siempre efecto Es como de que Ah, es que no estudio lo suficiente Y yo Es que sí estudio O sea, sí estudio Pero pues No siempre se puede Ser perfecto, ¿sabes? Y menos cuando tengo profes Medio Psycho No adaptados No adaptados a la situación Por no decir lo peor Ajá, exacto O sea, no me imagino Todos los profes Que no saben poner el proyector Tratando de aprender Exacto ¿Qué plataforma usan ahí en ibero? Usamos Zoom Y usamos Teams Ok No usen Teams Es horrible ¿Está mejor el Zoom? Está mejor Zoom Perdón ¿Por qué? No sé Teams siempre está todo batalloso La neta Luego su pizarra Está bien fea A mí lo que Sí Está horrible la pizarra A mí lo que Lo que no me gusta de Teams Es que tiene Mil pestañas Para mil cosas O sea, puedes poner Una tarea Y meterla En donde quieras Ah, eso sí está padre Pero por ejemplo En Teams Es como que no te aparecen Todos los alumnos Y luego O sea Puedes estar con la cámara prendida Pero no aparece prendida Y en una ocasión La meces estaba como De que Fueronito ¡Prende tu cámara Fueronito! Entonces de que Maestra la tiene prendida Pues a mí no me aparece Y yo de que Meces la tiene prendida Así que no se ven todos Y era como Era todo un caso Y luego la meces te quería Bajar puntos Te quería agarrar Fregas Porque no se ven Ahí siempre lo hacen Todo con la cámara prendida No siempre Hay profesores que les vale O sea, hay profesores Que nunca conocí Porque nunca prendí En su cámara Entonces Que eso es extraño Ajá, es extraño La verdad O sea, hasta eso pierdes Como que la capacidad De ver a tu profesor O sea, ni siquiera lo conoces Sí, es extraño Yo también tengo un profe Nuevo ahorita Y nos dijo Plebes Bueno, no me decimos plebes Jóvenes Este Les voy a pedir Que prendas un cámara Yo no era así Pero el semestre pasado Se me quedaron muchos Y pues me da pendiente Que vaya a suceder lo mismo Y pues quiero estar pendiente De ustedes Y yo También prenda su cámara profe Exacto Esto es de los dos lados Esto es de los dos No, esto no funciona así Yo tenía profesores Que o sea, sí nos pedían Que prendieran la cámara Porque sí querían estar Como que pendientes De lo que estábamos haciendo Y luego la verdad Como de Cristina Quédate quieta Porque yo siempre estaba Como que moviéndome O así Regañada Así Y luego era muy chistoso O sea, hay profesores Que eran como que Con humor se lo tomaban Y que sí estaban Como que pilas Pero sí hay otros Como de que Si no lo aprendes Quedas fuera de la clase No han nacido TikToks aquí Eso no sirve No, no, no O sea, sí era muy divertido Pero En algunas era De que nada más La aprendía yo, ¿no? Éramos como 15 compañeros Y era como que la maestra Al fin Un alumno en clase Porque parece Que no tengo No tengo Alumnos Y luego todo el mundo Comenzaba como que A prender la cámara Así como que Y la clase que sí Mi cámara inicialmente Sucede Sucede Que estás a raíz O no sentir Como que ese Exacto Por favor Necesito prender Sí, no Y es que yo también Quiero comer Yo cuando doy talleres De ciencia Porque yo doy talleres De ciencia A niñas De una casa hogar En la ciudad de Mico Por parte de Libero Es como que también Es como que de repente Siento como que No me están poniendo Atención O así Es como de que Chicas Niñas ¿Cuántos ellos tienen? Son, bueno Mi grupo es de las niñas De secundaria O sea, ya son como De dos años en adelante Y van desde secundaria Hasta prepa Pero también hay grupos De niñas chiquitas De cuatro años en adelante Y algunas veces Yo he cubrido Ese grupo Porque tengo otra compañera Y dijimos A tú ahora Y tú otro ahora Entonces Yo lo doy como que Más a las más grandecitas Pero también le doy Pues a las chiquitas ¿Y cómo le haces para O sea Cambiar El vocabulario Para que sea adaptable Pues mira Bueno, también supongo Que tienes que limitar Era algo difícil Porque Casi siempre Se supone que yo No le doy a la clase A las niñas chiquitas Entonces Yo siempre hacía mi clase Como un poco más Como vocabulario Que entendiera Niñas más grandecitas Y de repente Me decían No voy a poder dar la clase ¿Puedes darla tú? Y yo como que Y veo el tema acá Y el tema de que No sé Un universo a gran escala Sí, el determinismo El día Y era como de que Chin Y pues al final de cuentas Las niñas siempre lo entendían muy bien O sea Siempre intentaba como que Explicar Si tenías que hacer Muchos movimientos Con tus manos Y que Objetos Tenías que ir por alguna pelota Para enseñarles Sí, sí Y siempre estaban como que Las niñas así Activas Y luego de que No se escucha maestra No se escucha Y como que No O sea Era muy chistoso Aunque lo bueno de ahí Era de que Es una casa hogar Entonces Las niñas toman clase En un solo cuarto Y ven mi clase En una pantalla grande Entonces Qué padre Entonces yo las puedo ver Ahí en una sola cámara ¿No? Pero luego Luego ves como que Una se está así como que Sí, sí Durmiendo, ¿no? Y luego la de que ¡Hey! ¡Levántate! Por favor No, sí A mí me gustaría Dar clase algún día No sé de qué O sea Siento que esto es como que Un medio para yo O sea Yo siento que en algún punto De mi vida Voy a poder decir Oyen Pueden checar el contenido Que hice yo cuando estaba De su edad, ¿saben? Ah, ya De su edad No sé Es alguna Todavía no sé a qué me voy a dedicar Todavía bien Pero Sí, me gustaría como que Sentir Que esto está sirviendo Para un futuro Que yo sé que me están Sirviendo a mí En este momento también Pues Entonces, ajá ¿Qué se siente ser maestra? Yo siento que Aprendes más Enseñando Que Totalmente Que solo leí O sea Que solo informado A mí me gusta mucho Porque me gusta como Creo que me gusta mucho El sentimiento Cuando una niña Bueno, en este caso niñas Porque por eso son niñas Se interesan por la ciencia O sea Cuando les explicas algo Y dicen ¡Wow! Esto estuvo padre O sea, quiero saber más O sea, me gustó Este experimento O quiero hacer más de esto Maestra Me gusta mucho el sentimiento Y es lo que me gusta De dar mis talleres Pero sin duda Aprendes uno más Siendo maestra Porque Es como Vas a dar un tema Entonces tienes que estudiar el tema Y luego tienes que estudiarlo Una y otra vez Hasta que sepas explicarlo Porque dicen que Si tú no sabes explicar un tema Quiere decir que no lo aprendiste bien Ok Entonces Tiene sentido Tiene sentido Tiene mucho sentido Saludos a todos mis profes Gracias Saludos a todos mis profes No, no, no Me caen bien Algunos Pero sí No te cae bien nadie O sea, algunos O sea, no puedo decir lo mismo Así que me caen bien Ok Ok